Buena, bienvenidos de vuelta a mi canal Bueno, les quiero contar que he visto un hack demasiado como que, oh my god Demasiado crack, vamos a ver si funciona Yo no creo que funcione para hacerlo sonista, pero no perdemos nada intentando ya Entonces el hack era de una chica que usaba un pañuelo Y como que se lo ponía para dormir ya Creo que voy a dormir demasiado incómoda esta noche, pero bueno Se ponía como que, acá está mi pañuelo y como que se lo ponía sobre la cabeza Y se trenzaba el pelo, ¿verdad? Y después le quedaba todo como que ondulado, más o menos Entonces vamos a tipo, a tratar de hacerlo Vamos a ver qué tal queda, me da demasiada curiosidad Mi pelo está peinado, entonces está súper suavecito, me encanta Entonces ya, vamos a ver qué tal sale Primero obviamente te lo tienes que peinar Yo ya me lo peiné y ahorita me lo voy a braid Voy a como que súper hiper mea enrollar esto Te juro que siento que voy a dormir súper incómoda esta noche Como que demasiado incómodo A ver, vamos a separar el pelo entre dos Para poder braid it Y ya está, separado entre dos A ver, vamos a ver si este hack en verdad funciona Es totalmente floro Bueno, comenzamos medio como Ya, sé que eso no se vio muy pretty Pero bueno, estaba un poco ocupada Ya, entonces comencemos por este lado Ya lo tienes como que braid Es como que estás braiding your own hair, man Entonces vamos a ver qué tal sale Tienes que, like, adjust it really well Para que en verdad algo funcione De esto Ya, vamos muy bien Vamos bien No creo que sea muy incómodo para ser honesta O sea, debe sentirse Creo que se siente Nada de que se debe Creo que se va a sentir Como una trenza normal Para ser deshonesta Ahí está Entonces, un colet Y rápido, ¿ah? Lo he hecho como en un minuto En un minuto Así te debe quedar Lo he hecho en un minuto 40 O sea, demasiado fresh Creo que la próxima Lo debería comenzar de acá Me voy a hacer al otro lado Y después ahí Lo voy a volver a hacer Ah, qué complicado Ya, 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 no Ahora sí estamos bien Ahora sí estamos bien Ya Miren Esta que la he hecho desde acá Creo que el truco es hacerlo desde acá No desde donde yo lo he hecho Esta la voy a volver a hacer de todas formas Ahí está Mira, esta de acá la voy a volver a hacer Y también lo voy a cambiar la línea Arriba Y lo estoy como que Hiper mea Ajustando Y ahí queda Ah, acá sí está Bueno Miren Esta Me ha quedado mucho mejor que esta Me muero Es que creo que porque acá uso más la derecha No sé por qué Creo que ya es porque es la tercera vez que he tratado Y ahí sale Bueno Y ya Esta de acá la voy a volver a hacer rápido No se preocupen Lo voy a hacer bien rápido Quiero que me salga bien Pues como lo estoy haciendo Me tiene que salir bien Si no O sea Por las puras Estoy durmiendo así Vamos a ver Quiero que salga bien Ahí está Oye No me ha salido nada mala Miren No es lo más cómodo Creo que tal vez me voy a dormir así Pero No sé No es lo más cómodo No les voy a mentir Tipo en verdad no es lo más cómodo Tal vez creo que así es más cómodo Maybe como que me meto un Princess Leia look Pero ya No está nada mal No se ve por atrás No está mal To be honest O sea Fresh Ya Entonces les voy a enseñar Cuando me levante mañana Les voy a hacer el reveal de esto Yo no lo he hecho antes Entonces a mí también me va a sorprender Y también se los voy a enseñar Throughout the day Cuánto dura Porque generalmente Esto No dura mucho Yo me he hecho de chiquita Tipo trencitas Delgaditas Delgaditas Y me ha hecho el pelo así Pero no te dura todo el día Te dura que dos horas Entonces como que les voy a ir Updating throughout the day A ver cómo después A mí me da demasiada curiosidad Así que Bye Buenas noches Uh Hola Buenos días Vamos a ver cómo ha quedado Me da demasiada curiosidad Me da demasiada curiosidad Me da demasiada curiosidad Me muero de ganas de ver Como que ya Qué ha pasado Sabes A ver Ni lo sentí Mientras que dormía Para ser los honesta Me pareció demasiado fresh Yeah Uh Mientras que dormía me quiero mirar al espejo bueno de hecho que ha funcionado de hecho ha funcionado este lado tiene mucho más ondas que el otro muchísimas más ondas pero ojo que yo creo que también si tuvieras hecho si me hubiera hecho una trenza hubiera sido igual tipo hubiera sido igualito y no hubiera tenido que ir que se salía que volver a hacerlo entonces yo creo que con una trenza logras el mismo resultado para ser más honesta pero y miren este lado salió mucho mejor que este este tipo acá y acá y acá y ojo que este lado fue el que me costó y que lo tuve que hacer tres veces y ese no pero este lado si ha salido bien bonito si ha salido bien bonito a ver vamos a ver vamos a ver como dura el día pero hasta ahora me parece más o menos me parece más o bueno ya es de noche ya ha pasado todo un día y vamos a ver como están los rulos veamos este lado acá siento que ha durado un poco yo no me he puesto nada de laca cabe recalcar y creo que si me hubiera puesto un poco más de laca hubiera durado más si se ve un poco despeinado para serles honesta pero no se ve tan mal como me lo iba a esperar ven entonces para serles honesta tampoco diría que ha super hiper mega funcionado y que esto es mejor que a hot a hot air dryer or something y yo creo que con eso muchísimo mejor muchísimo mejor los rulos en verdad y esto es como que es bonito pero le da un toque más ligero más ligero ven por acá las hunditas siguen más ligero más tranqui entonces eso es lo que yo opino yo digo que no es un fail pero tampoco es un success entonces yo le pongo como que ahí bueno espero que les haya gustado este video si lo prueban si hacen este trend por favor avísenme cuénteme como ha sido su experiencia y nada bye subscribe love ya bye